Ya se ha acabado nuestro shocker y su gris Estamos cansados de cantar feliz y su gris Nuestra garganta ya no puede con un gris Pues preparados por nos vais a revestir De haber pedido un gris, 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 gris No es volvi gaming, gris, 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 gris Se te mete la cabeza y luego no me deja Y nada solo puede repetir Gris, 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 gris Esta es la canción del gris ¿Quién va a hacer las casas, solo ganaréis el vís? ¿Quién en el trabajo sirva que es nuestro vís? ¿Quién harás la paja sea el rimo de nuestro vís? Y hasta cagando pensarás en nuestro vís Te cara en nuestro vís, 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 vís Quien kan el poder vivir Se te creen, se te creen, se te creen Y te creen, se te creen, se te creen Y te creen, y te creen Y te creen, y te creen Ah, que joder No es lo mismo Es como el despacho ese que te toma el verano Que te salió el siguiente día repitiendo O como la serie de televisión Como Verano Azul, como Equipo A Como un balance, coño, que no paran de pasarla Por la neón, si te caen, su puta madre Solo puede vivir Dis, 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 dis Y ahora los bailes Cantando el fin ¡Uh! 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 Gracias.